Cuando dependemos de nuestra pareja es probablemente porque haya pensamientos que lo justifiquen. Soy Linda González, médico psiquiatra del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y hoy vamos a hablar sobre las creencias que generan dependencia en una relación. 1. No soy capaz de hacerme cargo de mí misma. Las personas piensan que necesitan a alguien más fuerte, ya sea física o emocionalmente. Es por eso que en una relación buscan protección, seguridad, porque perciben el mundo como amenazante. El origen parece estar en la sobreprotección en la niñez y además en la creencia que el mundo es amenazante y peligroso. Esto hace que la persona se sienta desprotegida e indefensa y la dependencia a su relación sea una cuestión de vida o muerte, porque busca sentirse segura y a salvo. Escucharán frases como, él es frío conmigo, pero su sola presencia me hace sentir segura, por eso no lo dejo. Entonces, si yo creo que no soy capaz de hacerme cargo de mí mismo, mi principal temor es al desamparo y la desprotección. Entonces, en mi relación de pareja, yo voy a buscar sentirme a salvo y segura, pese a que no sea una relación saludable. 2. No soportaría que mi relación terminara. 3. Ojo, andelar una vida de pareja estable no implica dependencia, pero volverme obsesiva por la ruptura, sí. Aquí el problema no es autoestima, sino cuán susceptibles somos al rechazo afectivo. Es por eso que buscamos mantener la relación a cualquier costo para que la historia no se vuelva a repetir. Es probable que las historias amorosas de estas personas estén marcadas por el rechazo, el abandono, la infidelidad y no hayan podido procesar adecuadamente. Y por ejemplo, han escuchado frases como, no importa que él sea frío conmigo, que me haya sido infiel varias veces, con tal que siempre esté a mi lado y no me deje. Entonces, si creo que no soportaría que mi relación terminara, mi principal temor es al abandono y buscaré conservar mi relación a cualquier costo. 3. No soy una persona digna para que me quieran. Aquí el objetivo principal no es evitar el abandono, sino el sentirse amado. Una cosa es que nos gusta recibir muestras de amor y otra que éstas sean de forma excesiva. Estar pendientes de cuánto cariño o amor nos dan es agotador en la relación. Si una persona no se quiere a sí misma, proyectará este sentimiento y pensará que no encontrará a alguien. Y si es que está en una relación, estará pendiente de las manifestaciones de amor. Y si en algún momento de la relación la intensidad del afecto disminuye, ella pensará que la relación está a punto de terminar y hará todo lo posible para que esto mantenga. Las personas con baja autoestima se consideran poco atractivas y entonces pueden enganchar fácilmente con cualquier persona que les preste un poco de atención o se muestre atraído hacia ellas. Es por eso que pueden escuchar frases como Tengo tanta suerte de que él me haya hecho caso, por eso no lo voy a dejar. Entonces, si yo creo que no soy querible, mi principal temor es al rechazo afectivo. Entonces, en mi relación de pareja buscaré dar y recibir mucho afecto y esto a la larga agotará la relación. Cuatro, no soy valioso. Aquí se refiere a qué tanto me acepto a mí mismo, qué es lo que pienso de mí. A diferencia de la autoestima, acá la carencia no es el amor, sino el reconocimiento. Las personas no se sienten admirables ni valiosas. Es por eso que cuando alguien muestra admiración hacia ellas, la dependencia empieza a surgir. No considerarme valioso genera una susceptibilidad a la larga. Frases como Yo sé que él tiene mal humor e incluso mi familia no se lleva bien con él y mis amigas también me han dicho que debería dejarlo. Pero él me admira y dice que soy una persona valiosa y hasta ha llegado a decir que no debería estar con él. Entonces, si yo creo que no soy valiosa, mi principal temor es a la desaprobación y al desprecio. Y en mis relaciones de pareja yo buscaré que él me admire, así mi relación no sea saludable. Te invito a identificar si presentas alguna de estas cuatro creencias que generan dependencia en una relación.